Si hablamos harían que este podcast jamás saliera en el aire Y aún así Mis invitados este día son una tercia de artistas Bueno, en este caso son dos porque una me casa El último minuto De calidad, la dibujante de furros góticos Porno, Shari Loco El dibujante El dibujante más constante Y con la página de Facebook con más contenido Jamás creada Y mi mejor amigo, el chocolatero El tema del que vamos a estar hablando El tema del día que vamos a estar hablando El día de hoy son animales que no debieron existir Pero este es el podcast que Es el No, pero es que ya no lo pude quitar O sea, tenía que quitarle a hacer la edición Ok, es que la tercera tiza que teníamos invitada Era la señorita Estefaniwa Pero pues por cuestiones personales No pudo existir Así que le dejé su avatar puesto Pero pues ya Lo mejor es que tal vez nos acompañe ya para la siguiente semana Esperemos que todo esté bien Y pues antes que nada Me gustaría agradecer esta info De la página de animales estúpidos Y dónde encontrarlos Que es donde se tiene información de esta parte Ok, nosotros vamos Aquí en la idea de este podcast Es que nosotros vamos a estar hablando de un tema Pero la plática puede empezar sobre un tema sencillo Y se puede descarrear de una manera horrible Y no hay censura Excepto lo posible que nos pueda censurar para Twitch Porque... Ok No te oyes ¿No me escuchó? No te oíste No, repítelo ¿Cuánto tiempo llevo sin escucharme? Nada más lo que ibas a explicar De por qué la razón de estar cuidando el vocabulario un poco Ah, y hay que cuidar el vocabulario un poco Porque tuvimos un problema en alguno de los canales No vamos a abrir más la herida Este... Por cuestiones de igual de censura Entonces... Este... Este... Entonces pues vamos a... O sea, nada más un poquito Nada más no pasarnos un poquito a la raya Porque al parecer Si hay una línea Que no sabemos cuál... Cómo se cruza Ya lo averiguaremos con el tiempo Este... Así que traje algunos... Algunos animalitos Este... Traje algunos animalitos Que... Este... Que me parecieron muy interesantes Y... Como dije, este post es de la página Animales inútiles y cómo encontrarlos Este... Y vamos a empezar con el koala ¿Qué tiene de inútil un koala? Es a lo que voy a empezar Los koalas son animales bastante imbéciles Tienen las proporciones más pequeñas de cerebro a cuerpo Cerca del 2% de su peso total O sea, el cerebro del koala es básicamente nada más un 2% de su peso De cualquier manífero Y no solo eso Sino que sus cerebros son lisos No, ya neta Es neta Es neta Todo lo que estoy diciendo es neta Sacado específicamente de Wikipedia Es... Este... El cerebro del koala Se pliega para aumentar la superficie total Y aumentar las conexiones Y el número de neuronas Por eso mismo Si le ofreces un koala Un montón de hojas Sobre una bandeja El muy imbécil no lo reconocería como alimento ¿Es en serio? Sí Hay videos de koalas Donde les ponen la... Donde ponen así las ruguitas Y no recogen Tienen que ponerlas ahí por el árbol Son demasiado estúpidos Para adaptar su comportamiento alimenticio Y hacer frente al cambio En una habitación llena de comidas Este peluche con síndrome de Down Puede literalmente morirse de hambre Es que imagínate al pobre koala ¡Hambre! ¡Hambre! Rodeado completamente de pastel Esto se viene con la... ¡Hambre! Eso no es comida ¿Dónde está mi droga? Espérate Dice Desmo Algo así como nosotros Después de tres cartones ¡A huevo! No, güey El saborito no es comida Te sirvo Te sirvo unos, 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 unos taquitos De rollo Marucha Ok Bueno Llamadme... Ajá A ver, dale, dale Yo tengo un animal inútil Que en mi... En lo personal Yo lo considero Una cosa cagada Desde... ¿Qué cosa? ¿Qué forma tan culera de decirle a Chocolatero? Más respeto aquí No era para el Chocolatero Dice Desmo ¿Por qué compras sabritas si hay taquitas? Porque las sabritas son la gloria No, no, no Lógica del mexicano El detalle es No es comprar sabritas si hay taquitas Lo más común es que otras sabritas Si no tomas lo que tomas O el grupo Ajá Güey Es que lengua es caldada Más sabor a cigarros Más sabor del ñarro, güey Ok Bueno Mi artesanía mexicana Bueno, no es mexicana Pero sí lo considero un animal Bastante ¿De qué pensar? Son los famosos lemmings No sé si alguna vez has visto un lemmings Ustedes siempre me han llamado Este chari de patitas suaves O vanitas de hamster Les presento a uno de los redores Considerados Considerados más estúpidos Pero el hecho de que se avientan Sacan Y lo peor Se avientan al mar Solo Vale verga la vida Literalmente Este Sí, de hecho Hubo un documental, ¿no? Sí La cual culparon a Walt Disney Porque pensaron que él había pateado a los lemmings Fíjate A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cabrones Este, a ver cabrones Este video, este video no tiene lo suficiente Este video no tiene suficientes vistas Así que lemmings a chingar a su madre Es Ajá, ajá, ajá A chingar a su madre Güey, ¿por qué he comprado esto? Ay, no, 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 no Este ya me dio Ok Este, llamadme rebelde Pero no parece algo típico de un animal Que ha triunfado en esta en la supervivencia Hablando de la estupidez y la comida Una razón del superhéroe primitivo Es el hecho de que el eucalipto Además de ser venenoso Y narcótico Perfecta combinación de veneno Drogas y retraso mental Marca de la casa No tiene casi ningún valor nutricional No pueden permitirse energía extra para pensar Duerme más del 80% de sus putas vidas Y cuando están despiertos Todo lo que hacen es comer Cagar y ocasionalmente gritar como si estuviera ardiendo Güey, espera, espera Dejame buscarlo Grito koala Esto lo puedo mostrar aquí en vivo Sí, es este, es este A ver No se los puedo poner Pero se los puedo A ver, se va a hacer un comercial de pedigree Me toca sobre Me toca sobre Me toca sobre Pinche video largo Andate a la mierda Sí, sí, sí Me toca sobre A ver Dice Desmog Se supone que si hay registros De algunos documentales Que fueron montados Ah no más Esos son los síntomas de la cruda Ese es el koala Drogados Es que parece Es que parece Amlo gritando Deja Deja ver si lo puedo poner acá Déjame ver si puedo ponerse el video acá Este creo que está grabando directamente la pantalla Sí, a huevo A huevo A huevo A huevísimo Ahí está Es que imagínate que estás aquí platicando normal Escuchando No le voy a subir más a esa madre De por si se escucha muy cool Repítelo No, no, madre Esto A ver Ya muéstrame el video A ver Ponlo Ponlo tantito Para ver Es la única detergente Es la única Y detergente Pidió atención Ok, dale O sea Está llorando Porque se cayó del árbol Para que alguien lo vuelva a subir En vez de volver a subir Ah, no, mames Estoy de cargada Sí Ok Debido a que las hojas de eucalipto Son tan poco nutritivas Los cuales tienen que fermentarlas En sus tripas Durante días internos A diferencia de sus cerebros Tienen la proporción de tripa Cuerpo más grande De cualquier mamífero Básicamente son bolsas De compostaje con dientes ¿En serio? Sí, espera Esta parte me encanta Oh, pero no es culpa suya Solo pueden comer eucalipto Los pobres no tienen suerte Y una mierda Los hijos de puta Pueden comer muchas más plantas Pero ¿Por qué eligen comer narcóticos Sin valor de institucional? Porque los pone hasta Su puta madre Cuando les falta Su droga del buena Los colas se convierten En peluches Hiper agresivos Con síndrome de abstinencia ¿Por qué crees que se muevan? ¡Eso es neta! Dios bendito Este Cuando les falta su droga Así ¿Por qué crees que se mueven Tan despacio? Entre los pocos nutrientes Que consiguen Y el cuelgue de tres pares De cojones Que se calzan Me sorprende Que lleguen a masticar No, no, no Espérate, espérate Esto es lo mejor En un incendio forestal Los bomberos Tienen que bajar A los koalas A putas pedradas De los árboles Ya que su casi inexistente Cerebro adicional Adicional a los narcóticos Lo vuelve completamente inútil Esa cuando sobrevivir Se trata El koala se queda Literalmente En el puto árbol O sea Se puede estar quemando Y ahí se queda Es que ahora me imaginé Ahora me imaginé Una Shari Tirada del piso ¿Por qué estamos en Guadalajara? Muchos mamíferos herbívoros Tienen adaptaciones Para hacer frente A la dura vida De masticar tallos y hojas Por ejemplo Los redores Tienen dientes Que nunca dejan de crecer Algunos animales Solo tienen dientes En la mandíbula inferior Y molen la materia vegetal En placas O sea En la parte superior De sus bocas Otros Tienen morales agrandados Que distribuyen el desgaste Y descomponen Los material vegetal Más eficientemente Los koalas No son una excepción Por supuesto Cuando sus dientes Se erosionan a la nada Resuelven la situación Fácil Muriendo de hambre ¿Es en serio? Cuando se le joden los dientes Ya no pueden volver a comer ¿Es en serio? Sí Eso es neta Los dientes de los koalas Son tan frágiles Que cuando dejan de funcionar No tienen un par de dientes Extra que les permita Volver O sea Los koalas no tienen Dientes de leche Ni así por el estilo Y no tienen algo Que les regrese la capacidad Si se le joden los dientes Se chingaron Sus dientes No están hechos Para comer Lo único que comen Este peluche Está bien bonito Hazlo pendejo Dijo Dios Ok Ya quedó claro Que el ingenio No es lo suyo Siendo mamíferos Los koalas Criaban a sus pequeños Con leche Por cierto Con uno de los rendimientos De leche más bajos Se proporciona al cuerpo Hay una tendencia aquí Cuando el joven koala Ok Lo siento Para cualquiera Que esté comiendo Advierto Cuando el joven koala Necesita pasar a su dieta De la leche al eucalipto Una planta Que parece que Estar dejando claro Que no quiere hacer comida Si me preguntáis Encuentra que no tiene La flor intestinal Necesaria para ingerir Las hojas Un bebé koala O un bebé koala El bebé no tiene Un estómago Lo suficientemente fuerte Para comer eucalipto Para remediar esto El joven koala Empieza a acariciar El ano de su madre Hasta que se le escapa Un poco de diarrea Menos digerida De lo normal Llamada papilla fecal Que luego procede A lamer Como un buen niño Sí 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 No Por favor Dime que es una mentira Dime que es una mentira No Esa es verdad Los koalas comen mierda Igual que los conejos Qué horror Esta materia vegetal Parcialmente digerida Le da exactamente Lo que necesita Para comenzar a desarrollar Su sistema digestivo Por supuesto Puede que ni siquiera Haya tenido que molestarse En acariciar a su madre Ella puede sufrir incontinencia ¿Por qué? Porque los koalas Están plagados de clamidia ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no ¿Hala, vio de aquí? Güey, no Eso sí Los koalas Los koalas están Hasta la puta madre De clamidia No mames Uy, arruinando mi infancia No, espérate Que ahorita toca el panda, eh En algunas zonas La tasa de infección En algunas zonas La tasa de infección Es del 80% O superior No mames Sí, es el O sea, estamos hablando De que Una octava parte De la puta población ¿De cuáles? Esta estadística No mejora Por el hecho De que Oye, oye, oye Ajá Oye, Puig Yo tengo una duda Dígamoslo de esta manera Si un sofírico Se quisiera coger un koala ¿Cabe la probabilidad De que Sí 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 De hecho Así empiezan Es el desmadre Esperate Eso quiere decir Que López Obrador Por cogerse el caballo Oh 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 Fuck Muchas gracias Por el ride Muchas gracias Por el ride Que onda chiquitos Raya Coca Estamos Estamos aquí platicando Estamos aquí platicando Un poco Estamos ahorita Orinando a un animal Este El día de hoy Estamos platicando Sobre Este Animales Ahora estamos hablando De lo malo Que son Los koalas Shari se escucha bajita ¿Sari se escucha bajita? ¿En serio? A ver Déjale Subo un poquito Entonces Al volumen De la Aquí de ustedes Ahí está Ok Yo creo que con eso Ya debería estar Oh Cosmo Gracias por ser follow Muchas gracias What Porque Este Estamos hablando Sobre animales Estamos hablando Sobre animales Este En este caso Animales inútiles Que jamás tuvieron de existir En este caso El koala Me está traumatizando Me está traumatizando Me está traumatizando Para la gente Acaba de llegar Pero si cagan eucaliptos Ponle la nariz en el culo Y huele rico No No Eso ya lo hacen los niños Los bebés koalas Comen la mierda De sus mamás Porque no tienen Para comer el eucalipto Shari Soy tu fan Regálale una rara Al señor Vete al carajo Chocolatero Vete al garajo Esto es tu fan Número uno Le prefiero dibujar Hentai Que Que Decir a la ara Pendejo Me encanta que Adivina que comías Tú cuando estabas Pequeño Regalloco Hay un anime Que me canta Hay un anime Que me canta Sobre eso Machi Dile que te diga ara Ya digo Dice Shura Compando mi rule 34 Llegamos a Llegamos a un acuerdo Después tú y yo Shura Llegaremos a un acuerdo Repito Porque los cuanas están plagados De clamidia En algunas zonas La tasa de infección Es del 80% O superior Esta estadística No mejora Por el hecho De que una de las pocas Actividades En lo que los putos cuanas Gastarán su precio de energía A ver Adivinen cuál es ¿Cuál creen que es La actividad En lo que los Este En lo que Los cuanas Gastan su energía Eh No Dormir No Caminar Bajar No Cagar No Masticar Tampoco Se rindan Se rindan Violación ¿Qué? ¿Qué? Me acerqué ¿Qué? A pesar de ser criados estacionales Los machos parecen no ser conscientes de ello Vaya Qué sorpresa Y simplemente dominarían a una hembra independiente De si está ovulando Si ella lucha Puede hacer caer a ambos del árbol Lo que nos lleva de vuelta al cerebro Los koalas Tienen una cantidad muy superior A la media De líquido Cefalorraquidio En sus cerebros En proporción a otros animales Esto es para proteger a sus cerebros de lesiones Si caen de un árbol Un animal Tan retrasado Que tiene su propio casquito De colegio especial Que comen mierda En su juventud Que se cagan encima Sin poder evitarlos Infectados con ETS Y pasando el rato A base de dormir Violar y comer Los odio Son bonicos Supongo Pero los odio Ya voy a tener que tirar Mi peluche de koala Por tu culpa Ahora puedes pensar Todas las noches Cuando veas el peluche Y vas a escuchar ¡Aaah! ¡Aaah! Fui cuando sufro una ruptura Ahora voy a tener pesadillas Por tu culpa Pensar lo tonto que puede ser Un estribe Ahora sabes que tienes Un peluche De un drogadicto violador Creo que es lo peor Bueno Porque nadie se le ocurrió Hacer un peluche En el momento que yo dije ¡Violación! Todo feliz ¿Qué onda? Me da risa Porque eso quiere decir Que entonces estaré más cerca De volverme a Alicia En el país de las maravillas Ya tengo una representación Dice Máximo Oigan ¿Quién es Stephanie? ¿Por qué no la dejan hablar? Ah, ok Stephanie ¿Quién lo dice? ¿Quién lo está diciendo? En teoría Bueno, yo lo digo Yo lo digo Bueno, dilo tú, Sheri Bueno, la cosa está así Estefaniwa Es una amiga nuestra Que va a estar Entre ustedes Por el chat Ya que desgraciadamente Pues Tuvimos un problema Y no pudo conectarse El día de hoy Con nosotros Así En directo Pero más sin embargo Si le quieren hacer preguntas Ella misma está en el chat Por si No, no, nos peleamos De hecho lo gracioso Es que como se acaba de De mudar Te dieron con la silla Te dieron con la silla Ala, tan cruel soy Tan cruel soy Chocolatero Soy tan cruel Un poquito Me dio cagales Gracias No puedo No puedo Decir nada Si no está mi abogado No, no pudo aparecer El día de hoy Por cuestiones personales Entonces fue que O sea, ella es parte Del podcast Ella es parte también Y con algún otro invitado Pero pues de momento Como me avisó No, no, no Señores Si algo voy a decir No, no, no No, no No, no No, no No mames Ella nos saca Tres pinches Canchas enteras Mira Te voy a hacer honesto Por los años Amistad con ella Cuando ella aparezca En el en vivo Con nosotros Vamos a Nos va a faltar Cielo para rezar Mat sí Gracias a que ella Estuvo presente Entre Mira Puig y yo Podemos destramparnos Más o menos Cuando nos dejamos ir Pero estando ella presente Le borraron Dos videos A Shari Es que estoy rota Tenías Que abrir La herida Así de cabrón Está ese pedo Es un desmadre Tenías que abrir Esa Tenías que abrir Esa herida A huevo Tenías que abrir Hoy en vivo Dice máximo O sea Que es más peligrosa Que Shari Depende No, 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 no Es que Rota como Marte Stewart O rota como MC Hammer Shari Shari Como Dice Dice Shura Ni mi horno judío Logró eso De hecho No, no No tomaron Nada más Lo del horno Sí, de hecho Ni tu horno judío Logró eso De hecho Ese video hubiera Sobrevivido De no haber sido Por el Siguiente video De hecho El piseo Donde sale El horno Sí sigue En cambio La La de La semana pasada No Dice Para la próxima Todos con Cam O como Ala ¿Por qué a huevo Verme? Es una cosa horrible Soy una cosa horrible Sí Yo realmente Yo realmente No tengo pedo Porque yo podría Me avatar O algo así Pero pues me gusta O sea Me gusta La cámara Podría ser acostumbrado Pero pues ellas son dibujantes Es que Es que Pruits Es figura pública Dice Máximo Rayacocca Es una cosa horrible Sí Pero es una cosa horrible Y decente Creo que voy a poder Seguir todo el stream Con esta cara Vamos a ver Vamos a seguir Llega Es que rompería Las negociaciones De Bueno No rompería Las negociaciones Pero Alentaría Las negociaciones De Sherinoco VTuber No No empieces Vete al garete Sería muy buena Sería un muy buen contenido No Porque te voy a terminar Matando y asesinando En cuanto Pongas pie en México Otra vez Chicos Pregunta ¿Cuál prefieren? El pez luna Valdría la pena O el oso panda Pez luna Pez luna No me jodas al panda No Pez luna A ver Chicos del chat Chicos del chat Cualquiera Cualquiera de escuchar Tengo los datos De tus animales ¿Ya puedes hacer encuestas? Ah, creo que sí Puedes hacer encuestas, ¿verdad? No tengo idea Cómo hacer encuestas Pero Ok, dicen pez luna Hora de usar Todas mis burbujitas De manera sabia ¿Cómo coño se hace? Una puta encuesta Ok, pez luna Luna Pez luna No es al pez luna Dale, mota Al pez luna Al macil El sabe Chocolate No se escucha bajito Estefanía Pez luna o panda Es un picho de bajito Estefanía Haz una encuesta Va a estar vergas Es que no sé cómo lo hago Es que la primera vez que lo hago Aprenda, caballero Encuesta Aparte Twitch Estudio ¿Cuál es el comando? Es que es un comando Lo tengo, lo tengo post Dísela Dice Yo te lo busco Dame un segundo Dice Chocolatero Mándame dinero Pol, 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 pol Ahí está Genial ¿Por qué? ¿Por qué recorrer a la maldad pura? Para llegar a poner a la gente A tener que votar por nuestras cosas feas Y dice Novatos Oye, yo llevo dos semanas Yo sí puedo afirmar que soy novata Él no Pez luna O Ya empezaste, Fanny No te digo Ok, ok, perfecto Dice Oye, yo ni siquiera he empezado Tú no Es la Fanny A huevo quiere que haya por No por aquí Acabamos de hablar que los Que los koalas violan O sea Querer y lograr que haya Son dos cosas muy distintas Ok, iniciar Ah, me emocionan poder hacer esto Qué bonito Ahí está Güey A huevo Hora de utilizar Hora de utilizar A partir de aquí Se escribe Se escribe como si buscara hacerlo en YouTube Dos mil Dos mil nueve Pero estás bien entrenado Güey Es para respetar la amistad Tú también Es un minuto Es un minuto Va ganando ¿Viste? Va ganando el pez luna Influencia como vieja O sea, simplemente ¿Cuál quieren dejar para el final? Ah Ah Espérate ¿Por qué aumentó el oso panda? ¿Quién es el desgraciado Que hace tu gente? Es que tiene muchos puntos del canal Es que tiene muchos puntos del canal Es que tiene muchos puntos del canal Está 50, 50 Está 50, 50 Está 52, 48 Ganó el pez luna Ganó el pez luna Ganó el pez luna En realidad Sí Oh Dios mío Bueno, igual Junto puntos de este canal Como si fuera Muchos Estocitos del árbol de afuera Chocolatero Te digo algo Y era el chocolatero Y era el panda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí sabes? ¿Sí sabes? Yo estaba comprometido Con el puto oso panda Se da cuenta de que Dos mil Sietecientos Dos mil Sietecientos Cada diez mil Se dejaba rotar Cuesta doscientos Doscientos burbujas No puedes meter dos mil Sietecientos ¿Va? ¿Cómo no? Aún me quedan Novecientos treinta burbujas Shady No mames Ya pasó un chido En este canal Ah no Sí Fabio Me quedan Tengo que bajarle radio De cuánto sube Cuando le derres Compensas decentes Esa madre vale menos Que el peso venezolano Dice Shura Yo le metí mil Leché dos mil Ya lo dije La moneda La moneda de mi canal Vale lo mismo Que el peso venezolano Si no es que más Excepto cuando son bits Ah no Obviamente Debes bajarle a los votos Güey Está muy caro Comprar empuestas Sí 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 Ok El pez mola mola O el pez luna Ok Es el pez ocio Más grande del mundo Pesando Dos mil trescientos Kilogramos A la verga ¿Cuánto? Dos mil trescientos Kilogramos Qué putas Es en serio Sí Es el pez más grande De todo el mundo Déjales Muestro una imagen Pez Mola 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 Y no mola Mola Malísimo Malísimo Como que de qué tamaño De hecho El pez luna Es lo mismo Que un gringo Gordo De largo Literalmente Ya le tiraste muy feo A Gerson otra vez O sea El pobre chocolatero Ya sigue Sigue recibiendo Sin parar O sea Seguro que no se ponga Ese es el pez luna Con el hecho Esa madre lo que pasa Es que es súper larga No No Tiene Tu Tiene La cara de Mosa Sí, sí, sí. Sino la cara de Momol. Sí, sí, sí. Güey, es que mira esa frente, güey. Sí es mi... ¡Miren! ¡Se pone esa chuga! Seguro que no es un Pokémon. Espera, me estoy leyéndolo todo atrasado. Ok. ¡Se la verga! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Máximo lo quemó y feamente, qué horror. ¡Ay, Dios! Y puesto que tienen muy poca circunferencia, eso los convierte en gigantescos platos que Dios debió haber dejado caer accidentalmente mientras lo lavaba un día y pasó de ellos. Porque... Así como cuando estás lavando se va la mierda y dices, lo limpio mañana, no hay pedo. Es cuando... Es como que se te cae el... Tanto la vajilla y es como de que... ¡Ay, bueno! Se rompió... Si lo tira a la basura. Es... Y después... Y después se te olvida limpiarlo en la extinción del pleito seno, güey. ¡No, no manches! ¿Por qué somos tan crueles seres humanos? ¿Se dan cuenta que somos la... No, no, no. No, no, no. No me odié. Me lo saqué del culo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. A ver. ¿Por qué pasa con el pez que se parece a Sura y a mí? Que los lavaba un día y pasó de ellos. Porque nadie podría haber imaginado que esto pasaría. Y son inútiles. Cada kilo de eso es un kilo malgastado. Y cada centímetro de ellos. 3.3 metros por 4.2 metros. Es un espacio malgastado. Espérate. Pero sirven de decorativos. Estatuas. Alfongras. ¿Qué nos metes a esa madre, güey? Es lo mismo que una casa, güey. ¿Ya viste al buzo? Que está junto a esa madre. Bueno, velo de esta manera. Lo... Lo de... Lo logras meter en la casa. ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo haces de...? ¿Has visto cuando quieres meter un mueble muy grande en un cuarto? Y tratas de doblarlo de ciertas maneras hasta que logras que entre como... Como esos puñitos para niños, güey. Que luego quieres meter la figura donde no va. Ahora imagínatelo con esa madre, güey. Güey, me encanta que buscan internet y me aparece el pez más tonto del mundo. O sea, el tercer video que aparece es el pez más tonto del mundo. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Meme del tren y el túnel! ¡Chocolatero! ¡Ah, rayos! Ya lo leíste. ¿Viste el meme del tren y el túnel? Chiquito, pues igual. Bueno, yo lo vi al revés, güey. Era un meme de Mia Khalifa, güey. ¡Diablos! ¡Cerdá! No voy a dar tus emociones para votar otra vez. Yo también. Ve, te vas a morir. ¡A la madre, se me antojó! No, no carga, no carga. Ahorita regresamos. Ahorita que cargue el video, regresamos. Ya les muestro... ¡Ah! Ok. Son completamente inútiles que los científicos incluso discuten sobre cómo se mueven. Tienen poco control la parte de algunos pequeños movimientos. Algunos dicen que necesitan empujar agua con su boca para controlar la dirección. Podrían usar su aleta trasera. Excepto, ¿adivina qué? Lo que no hace es crecer. Es como... Es como Nemo. Tiene una aletita en la parte de atrás. ¡No mames! Es lo que te iba a preguntar. Es lo que... En la foto más o menos sabía que no tenía aletas, güey, pero... Ya cargó, 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 ya cargó. Nadaremos, nadaremos, en el mar, en el mar, en el mar. ¡Razlona! Oye, dice Estefanía que estás bien pachoncito, te están tirando el perro al chocolateo. Lo dijo hace media hora. No importa, lo estoy leyendo. ¿Algún pedo? ¿Qué anda con el pez? ¿Y el pez? Yo quiero ver el pez. Estoy tratando de que cargue el pez. Pero no es lo que va pasando. Buenazo. Llegó Joaquín. Buenas. Buenas noches Joaquín. Buenas. Estamos platicando un rato y hablando sobre animales inútiles. Literalmente son inútiles. El pez. El pez. Dice maleducados. Dice Shura. es educado no los menos precio soy una buena persona lo están viendo chicos cabello solo tiene dos aletas no tiene tiene cuatro tiene cuatro ya se los conté entonces nada como como y naruto todo ahora directo no hoy no pero no seguro nada esta vez que tiene mi foto nada nada shura y no le hagas caso al chocolatero ni a máximo dice naruto ok torri te la debo hasta mañana por de mientras podrás oírnos sobre animales inservibles esto es en serio que tenemos que tocar al panda en un peluche de banda y siempre lo abrazo todos tenemos peluches de animales que yo descubrí que yo descubrí que el animal de mi apellido y que tengo un peluche desde que estaba súper bebé es un violador con los putos delfines los putos delfines son violadores compulsivos sí pero igual que un humano más inteligente del mundo y por eso que te da ganas de cochar déjalo de hecho me acuerdo que hubo una vez que llegué a una de cocción de fienda y el entender no es que lo harán inteligente mando dice shura antes de que le prosigas dice que no va con el tema pero recuerdas de cara me recuerdas de cara ok y recordamos todo tu cara es de ley por cierto dice dice máximo a partir de hoy ya no podrás abrazar igual tu peluche cari muchos peluches máximos muchos peluches dice walking around yo tengo un peluche de una roca bueno quiero uno que si manda una foto mandala mandala ponemos en vivo y el vato era así como como este tronco mamí igual que nosotros es que me encanta porque su red tiene cara como muy serio muy serio a pesar de que es un desmadre en el chat y tú también me recuerda a un tal chocolatero no sé por qué un día un día un día vamos a hacer un stream platicando de hecho por amas podemos hacerlo para el próximo podcast de traer fotos de nosotros de pequeños y con nada para que mínimo conozcan la cara de sharinoco la del chocolatero bueno tengo que advertirles algo cuando yo era niña era flaca 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 a ver si me recuerdan por donde me encuentro eh no se puede por privado quienes en twitch si no agrega agrégame el agrega el discord y en el discord se puede estefanía cierto axel y la estefanía si entra estefanía con gusto igual la metemos de hecho cualquier persona tenemos aquí unos amigos que igual tal vez eventualmente quisiera entrar también al podcast este pero este también se podría manejar porque si se juntan todos de golpe para darles como que su debida atención y bueno si estaría genial porque también invitados sorpresas son los mejores mamán más ya la mando, ya la mando, ya la mando, ya la mando tanto que termino tirando videos eres un pendejo eres un pendejo el discord, eres un idiota te odio de todo corazón te odio oigan gente ayúdenme a funar este imbécil cálmate que tú si mueves más lo dicen broma pero si lo hacen wey diablo señorita bien dice el dicho un par de lejos mueven más que dos carretas es que máximo no se como decirlo pero es que dos carretas se quedan chiquitas wey serían más bien como dos bulldozers que coño que coño dream loss que es que acabo acabo de entrar acabo de entrar y me parece que este dream loss volvió volvió la volvió la página en no se for work que que eh mi administrador del de los streams volvió la página no se for works en donde lo enviaste que significa issue donde porno en ese más dieciocho este issue donde lo enviaste por donde lo enviaste o sea como pero se supone que twitch no maneja no 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 por twitch por en el discord en el discord del canal ah en bienvenidos ah ok ok a tu ya me espantabas pero es el tuyo me imagino no mames 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 déjame compartir eso déjame un segundo esto es demasiado bueno para no, para perdérselo a ver quiero ver, quiero ver voy, 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 es que tengo que editar unas cosas de aquí para que me deje hacerlo tengo miedo cuando a él se le prende la cuiria ¿verdad? la cuiria quiero decir su pito voy, voy, voy tengo que ponerlo en el Discord para que vean Isurai en serio el chocolatero me hizo llorar lo voy a matar, lo juro tú tú, Fanny a ver, vamos a ver porque al parecer mi computadora no es lo suficientemente fuerte para aguantar Twitch Studio ahí está ese es Isurai es en serio me recuerda a mí, güey cuando yo era niña es que a la verga, güey que edad tenía es en serio al parecer mismo que yo tengo, güey sí, güey ya se pueden nos paró el güey a la verga se pararon al lacer se pararon al lacer son hijos de diferentes padres tengo el pelo ahorita así, güey chiquito tengo 19 inviernos me están perturbando yo bueno yo tengo no manches no manches si te hace dudar, güey ¿cuántos años? se me hace 17 años o sea, estabas bien chamaco, güey no manches no manches, yo sí te daba sí, yo lo sé no estoy dudándolo pero pero nada más te rapaste, ¿no? porque o sea, tú no tienes realmente calvicie de máximo con esas fotos pone caliente cualquiera espera ¿eres menor que nosotros? ¿eres menor que nosotros? ¿cuántos años tienes? tiene 24 es menor es menor que yo es 24 me inventes a la verga, güey te llevo te llevo estás más chico que fui, güey ¿cómo le das para tener la cara tan seria, güey? yo era un desmadre güey nosotros dos somos mayores que tú por cuatro años el chocolatero y yo excepto yo ya que tengo 35 siempre vamos con eso es por lo pelón y la barba bueno, de hecho, si la barba te agrega un chico de yo me veo como más de como de 30 a 31 años pero ¿cuántos años me quitan si yo me quito la barba? más o menos ¿cómo cuánto? no, güey, tú pareces de 16, güey acuérdate que la vez que te la quitaste todo el mundo estaba no, manches, ¿quién es este chamaquillo todo meado? güey, pues a mi hermano oye, oye, chocolatero pues si a mi hermano no le creen piensan que tiene 12 o sea, y el cabrón no, no, oye, sí, sí, sí o sea, sí se ve chavito se ve como de 19 y no los tiene o sea, güey dice máximo yo le pongo 12 a las hijas miadas o sea, qué pedo o sea no, Puig Puig es solo dos años mayor que Coco y y tú y yo tenemos 28 me siento vieja cabrón bueno tú sí pareces más viejo que yo definitivamente pues sí hashtag sin barba no más barba les mando una mía cuando era mujer ¿qué stream fue el que hiciste sin barba, güey? ya no me acuerdo ay, no recuerdo pero pero sí fue que en plan no me quite la barba a ver que de hecho de hecho me creo que hasta bromear si donan si donan si donan 100 bits en total o sea, si donan bits hoy o veo alguna suscripción ahorita voy me la quito sí, sí, sí me la quito en vivo sin pedos, eh no seas malo si alguien se suscribe me la quito en vivo, eh si alguien se suscribe me la quito en vivo güey, esa era la broma esa era la broma que estábamos haciendo ese día porque el vato se quitó la barba y preguntaron oye, 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 oye oye, oye colatero ah, yo tengo 25 años yo tengo 25 años colatero ¿qué pasó? colatero este antes de que haya una controversia no le hagas caso a Estefaniwa a Máximo no te asustes esa mujer ha sido mujer desde que tiene memoria no le hagas buscar mi tarjeta a ver si la tengo no, era broma el Shuray es broma ah, si lo hagas si me la quito pero no, no es necesario no es necesario esa mujer me cago encima es vieja esa mujer es vieja desde que la conozco no le hagas caso ok rascamos este aquí está podrían usar su letra trasera excepto adivina qué lo que no hace es crecer simplemente se pliega continuamente sobre sí misma por lo que las células de mierda se están haciendo pero este puto trozo de basura flotante simplemente no las pone donde necesitan ir ¿tampoco? se lo hizo Twitch Prime güey oh fuck puede que te vayas a tocar no, no hay me rastro unos huevos en vivo si es necesario por la policía no te van a bajar no hay pendej oye ya que estuvieron mostrando una foto aquí nuestro cuatechura envió una foto mía de cuando yo tenía doce doce esta es Sharinoco de pequeña de doce años esto va a terminar mal por eso se llama por eso se llama el podcast que no debió existir porque realmente estamos hablando de un tema que y ya se fue tiene cara de mala tiene tiene cara de 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 que te voy de que en realidad esas madres son unas navajas güey y te va a saltar es quitarla y tenían si lo tenían dichas si lo tenían pero de todos que conozco cosas de tu casa güey si lo creo si lo creo un chingo puedes ir a casa cosas que piensas que son inofensivas en realidad tienen filo es solo es solo parte de la vida cotidiana todo el mundo lo entiende tú no tiene cara de magia pokemon magia a la madre explotar recogiendo arroz por 26 horas seguidas desde chiquita bien violenta si 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 desde que la conozco pega la es que no tengo fotos es que no tengo fotos acá déjame ver si puedo encontrar alguna de facebook bueno después fotos mías fotos mías de chiquito ay cuando eras buena persona ahora foto de choco y de stefani guay maximo te toca a ti güey una de cuando tenías menos edad de la que tienes ¿cuántos sos sin maximo? dice maximo ahora una foto ah ok mandó tracer ahí mandó tracer ahí bueno si compartirás fotos al menos para que sepan de chiquito si pues manden a salida un secreto de chiquito oh stefani compartió fotos no mames a mi igual este es si estamos en ese layer y esta es stefani guay ay se ve bonito yo lo abrazaba ah cabrona lo quitó quitó la foto ah ya se culió se culió stefani se culió se culió se marchó en su barco le llamó y verdad voy a ver si puedo encontrar una rápida mía y ya la subo para no perder tanto tiempo ustedes hagan remen tantito remen 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 platíquenos algo en lo que busco la foto mía veamos reggae remen remen sin parar no no dijeron reme más no como a ver a ver un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña no mames pues lo que estás cantando mejor ponte a remar otra cosa creo que creo que ya sé cuál creo que ya sé cuál creo que ya sé cuál pero déjame la encuentro porque ponte en pie anda duro alza el puño pero bueno dame duro y qué qué he hecho un truño y ven a casar al cor aquí meten la mierda eso ya lo puedes ver si te da un retorcijón he hecho el truño con valor no me recuerdo cómo es el fiel general dice máximo ¿cómo? nosotros tiramos dos general ok este soy yo con mi hermanita dice es que esta es la única foto normal que tengo que no que no esté pinches usando este soy yo con mi hermana con mi hermana de pequeños no veo nada estaba bien dumbo mi puta idea dónde está esa foto oye pero si sigue siendo dumbo no tengo ya tantas orejas y sigue siendo la ventaja de crecer es que todo lo que no estaba acomodado se acomoda no no te preocupes Shura ese no era el plan ese no era el plan de hecho la idea era hablar sobre animales a ver quítate los audífonos 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 no seguro no tengo orejones pero tampoco te lo te anuncia tan grandes a la puta que puedo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está a ver a ver a ver a ver déjame ver si se puede si vas a mostrar tu foto si se puede si va a mostrar una foto para la humanidad aleluya apúrate chocolatero creo que es este no sé cuál es qué símbolo tiene qué símbolo tiene a dónde las están mandando de hecho puedes enviarla donde estamos tú y yo hablando si enviamos dentro de discórtico cualquier cosa lo que enviamos como cómo de pasar de animales nos estamos mostrando a nosotros ah espera somos animales si cierto es para que no debía existir sí tienes razón ah ok 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 estás en tu canal Gerson polo donde estamos nosotros tú quick y yo déjate jaladas no le pienses solo polos porque si lo piensas sé que te vas a tardar miles de lunas por eso luna amiga aquí se termina un tema de conversación aleluya ok vamos a ver si es cierto ando la herida para que les pase cosas 19 yo tenía como 19 en esa época querida y qué habla y qué habla Shura tengo mello este es el chocolatero pero como a los 19 uy cuando te lo conocí de hecho ese es de cuando me conocí bueno un año después de conocernos madre cómo huele el año cuando tenía el pelo corto dicen Shura está hermoso el perro de verdad era la hermana que me da de Shura tenía un perro americano yo trabajaba de mozo en una casa y tenían ese perro y pues estaba bonito me tomé la foto eran mayordomo no era mozo te puedo contratar como mayordomo pues sé hacer de todo así que en teoría sí ok tenemos dos imágenes de eso administrar ok el perro no era mío el perro no era mío qué carajo Shura what the fuck además el Golgi es inglés era muy llave se me exijo la evolución de mi dinero hola verga qué madres me encanta cómo cuenta la historia por qué Max hola oh qué te pasó que traes una placa esa fue la foto que dijiste que te quería tomar tu mamá bueno yo no puedo decir nada yo igual tengo acá toda la cicatriz igual de la operación yo igual tengo una placa de este lado ah sí es cierto tú también tienes una yo tengo tres cicatrices santo dios güey está bien ojete es que me encanta lo que me encanta es que hay foto de los tres momentos es como de que cuenta la historia completa bueno no sé si le iba a hacer las aceras se equivocaron y la rajaron el pecho porque eres así máximo te lo juro por dios recuerdas estos dos el pecho no era no era operación de corazón abierto el corazón está sano el corazón del bebé está latiendo bastante bien ¿verdad? se te escucha bastante fuerte del bebé porque es un corazón ok como seguimos como el pez luna ok esperemos que Shari regrese a su estado normal Shari respira por favor hermanita Shari recuerda respiraciones Shari respira respira rompimos a Shari Shari punto ex se dejó de funcionar ahora solo falta que la escuchen estornudar wey no 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 necesitas ideas no no necesitas ideas hubo una vez en la que estaba en plena cuando todavía era religioso y era testigo de Jehová me tocó estar en una reunión de adolescencia creo que tendría como unos 15 años 14 me imagino muchos después me imagino que eran las piñes unas wey pero me empecé a rir como pendejo y no podía parar imagínate a todos wey con que le pasa a este imbécil wey te das cuenta así como tú hace rato que no te basta con esa risa ya ves como marido yo carcajado dice máximo que no te basta con esta risa hicieron un clip a huevo a huevo a huevo a huevo que es eso que significa puedes recortar una parte de una persona en vivo para poder ver para poder ver que es lo que lo que pasó ok muéstralo muéstralo voy voy muéstralo esta madre para de hecho tengo que cambiar esto para cambiar la imagen tengo miedo porque siento que es mi visa lo que lo que cortaron me encantaría porque si lo haces te juro que le pongo le pongo una imagen de un lemming por fuera clipieron el orgasmo el que el que el orgasmo déjame checar mis pantalones pero no un lindo fuera de contexto tengo miedo ok ok esta es de la chava que que hicieron la de como ves que había como una especie de hueco legal donde no podías utilizar bikini ni ropa muy reveladora a menos de que el contexto fuera el correcto de eso a ver a ver a ver si es cierto pero entonces no sé qué me cambió de qué madres es eso es peor ya se había calmado la rompista la rompista la rompista para que la rompista genial la rompista va a ser el próximo me me muerto por clip ok ok no puedo se está travando muchísimo este pedo a ver lo puedo poner en el celular por algún motivo no lo carga por algún motivo no lo carga ah no qué pendejo qué pendejo mi corazón aquí está como dice miren a estefanía chura dice churi pantalla azul dice walking todos tienen fotos tuyas y yo no tengo ninguna foto ok se alcanzaron a ver estefanío porque estefanío sigo borrando las imágenes que sube más cortito para que nada suene violación se escucha el fondo violación violación y después después pone inmediatamente la risa de fondo shari te odio estaría cagado estaría cagado imagínate que tu hermana está haciendo alguna madre tipo tiktok o algo así nada más escucha el fondo violación te mato no pero capaz está en clase dice máximo yo quiero un estefaní guay en mi vida eres soltero comechito fanny ya te tienes un fan no espérate no máximo que es la verdad aprecialo eh si y creo que fanny es mayor que yo es cierto tú eres mayor que yo fanny mayor que nosotros voy a guardar por dos años voy a guardar la imagen no importa para que aún así aunque la borre se va a quedar ah dice yo tengo 29 espérate es un año mayor es estefaní igual antes de que la borre todos aprecienla porque la va a borrar ella va a quitar esta imagen en cualquier segundo así aprecienla aprecienla esto es arte aprecienla aprecienla espérate pero si ella no es mil ¿de qué putas hablas? técnicamente ella no entra en categoría mil ese güey tiene más barba que yo le falta uno o dos no tiene hijos no tengo dinero güey bueno para ser mil tienes que ser mamá si mother i want to no el chiste es que tengas la edad de 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 no mil 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 i like to bueno ok ok entonces vamos a dejarlo entonces sería jugar que necesita si sería sugar no cugar no cugar cugar dice tengo un gato cuenta como un hijo no pero puede ser azúcar esto pasó de ser un anecdotario de de imágenes de pequeño de de animales que no tienes un anecdotario de niños pequeños y de otros de pequeños y ahora es enamórate de Fanny oye en el próximo año en Chambalentín tenemos que rifarla este por cada por cada este le regalamos este una calcomanía y su próxima un boleto para ver si pueden tener una cita sería chido tú no puedes porque tú estás casada pero bueno comprometida todavía no pero estás comprometida pero técnicamente podemos hacer una hacemos una rifa de una cita virtual o cita con Fanny con el chocolatero y conmigo con bits de hecho yo los puedo presentar a ustedes jóvenes enamorados sí máximo máximo y puedo ya lo hice antes y me salieron bien dos cuates míos se casaron gracias a mí la pensera del amor sí yo tuve amistades que sí güey 10 años ok la he hecho bien hasta ahora y tú y tú qué temes de por mí a mí me pegas y me parece estar una vieja ya sabía que Mari te tenía bien agarrado qué bueno felicitaciones a Mari por eso a ti te pegan aunque no te presenten a nadie porque somos tan crueles tienes razón yo personalmente me haré cargo de una entrevista con mi con a mí de hecho siempre como genial 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 nos presentaré nos decoraré dice que te respondo más que a ti que a ella si Mari anda celosa contigo cabrón dice que te respondo más a ti que ella bueno no puedes negar algo Mari está atenta de todo hasta con quién hablas no puedes decirlo es una mujer atenta apoya ese esfuerzo eso es poder femenino esta me siento junto y me estás atujando no hables del panda no por favor te suplico a ver seguimos con el pez luna seguimos con el pez luna el pez luna tampoco tiene la natatoria para qué no mate a Gerson en el proceso tampoco tiene la natatoria te me estás atujando pero es que tú eres Maximo de hecho yo tengo esa duda quién es Maximo que hay detrás de la máscara tengo una mejor pregunta porque es Maximo se llama Maximo y le puso un mod a su nombre Maximo o es porque daba la máxima porno de Skyrim es el puto amo dice porque es el mejor mod es el mejor chale ya me regañaron me mandaron a dormir niños ya dice Fanny que se va a ir a dormir espírense de ella Maximo si quieren contactar a Fanny para una cita su número es 921 es un fin que también regla de Twitch güey te van a banear no por eso solo dije en la primera se puede hacer el chiste pero no puedes hacer obviamente dice él que es un dios puta si eres un dios yo soy este un titán güey qué bueno que soy ateo no Fanny no te vayas te necesito te necesito cuidado con el peluchito de Koala oigan esto merita un dibujo me cae que el viernes o espérate mañana es viernes si ok haré un dibujo respecto a este pedo solo del Koala esto pero de todas maneras tengo que terminar tu pedido ah por cierto niños este para los que no lo sepan o no tienen una idea Puig y yo les tenemos una sorpresa sobre todo Puig ya dentro de poco él tendrá sus nuevos stickers para que todos ustedes los adquieran se sientan felices por eso eh Shura tú y yo tenemos una conversación existe por dinero existe la posibilidad de o que pagues dinero o lleguemos a un acuerdo de hacer este un ¿cómo se llama? no Máximo no se puede en este caso tiene que ser eucalipto para que esté drogado no 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 este un 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 interesante sí son mis únicas fórmulas esta vez para cuando se trata de este tipo de cosas escoge el trato como dirían este los demonios ok me ocurren un par de ideas con lo de la lechuga continuamos con esto antes para que necesitamos terminar con el panda para arruinárselo a Shari los odio ok sigue continúo con el pez luna tampoco tienen vejiga natatoria ya sabes la única cosa ¿es en serio? sí ya sabes la única cosa que un pez ha decidido para asegurarse que no se hunden en el fondo del océano cuando dejan de moverse y evita que vuelquen en el agua esta criatura que ya de por sí apenas puede moverse para empezar no puede tener su tour del retraso a través del océano o estará jodido pero pero se puede quedar varados en la superficie y suele y sucede con frecuencia porque si esa mierda sin esa mierda de vejiga natatoria si el océano empuja al pez más fino este pero más grande del punto planeta se le acabó la puta suerte ¿es en serio? eso hay un chingo de imágenes cada vez que buscaba imágenes de pez luna las primeras que me aparecían son encallados no hay criatura en esta tierra que necesita una vejiga natatoria más que este escupitajo en la cara de naturaleza pero no la tiene algunos científicos han especulado que cuando lo hacen están absorbiendo energía del sol porque nadie sabe cómo se las arreglan para obtener energía para empezar así que evitan el sol supongo pero una buena noticia cuando terminan atrapados así les da a los pájaros la oportunidad de aterrizar en esa puta isla que es su cuerpo y se comen los insectos y parásitos de su piel porque es básicamente un criadero de parásitos que migra lentamente y este Gerson lo puedes hacer tapete y tú me decías que no ¿qué cosa? al pez luna es una puta isla acabas de escuchar que tiene el tamaño de una isla güey ¿cómo no tienes ese tapete en tu casa? volvemos al tema del tren grandote y el tren chiquito el sol es una estrella pero tú eres la más bella está bien pendejo los peces luna así dice chiquito la verga la verga la verga estoy bien estaba apenas leyendo la conversación de Shainoko y Shura parecen maxi ok si son tan grandes deben ser al menos depredadores decentes nope lo más peligroso de ellos es como habrá se eliminado su estupidez han causado la muerte a una persona porque una ola lo subió un barco ¿qué? más exactamente ser humano en el 2005 decidió revivir sus poderosos días de gloria y hacerlo de nuevo esta vez aterrizando sobre un niño de cuatro años imagínate que vas en tu lacha tranquilo y de repente una madresota el tamaño de una isla te cae encima uy puta suerte la del niño la puta pendeja de esa ¿se acuerdan de destino final dos o era tres no me acuerdo que había un pendejo un huertito pendejo que se puso a corretar palomas y que había una madresota encima así muy bajito ¿se puede usar un tapa de un pez no vamos es que puta suerte quiero dibujar eso porfa si lo llegas a dibujar envíamelo te juro que lo pongo de portada de este video no obstante el niño no sufrió lesiones si 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 yo quiero yo quiero yo quiero hacer el dibujo del pez luna cayendo sobre el niño tan siquiera ver los tiburones voladores como la película eso es peor es un pez estúpido volador es un pez estúpido volador gigante Shari ya no se dibujó su pez no cae sobre el niño tengo que dibujarlo tengo que dibujarlo mañana lo voy a dibujar mañana lo voy a dibujar sí en su mayoría en su mayoría solo comen medusas porque por supuesto solo podrían comer algo que no tiene cerebro y puede colarse accidentalmente en sus bocas todo lo que comen tiene un valor nutricional casi nulo es una costumbre y como es tan estúpidamente jodidamente grande tiene que comer una puta montaña de medusas sin apenas valor nutritivo para mantenerse vivo tonto ves ese ridículo la boca abierta las imágenes que mostré ves que tiene la boca siempre abierta mami no dejes esa expresión te extrañe simplemente no tienen la puta habilidad de cerrarla porque sus dientes están fusionados y no puedes cerrarla ya sabes ya sabes por ahí como la muñeca hinchable más horrible de la historia de nuestro planeta hey chura dice cuánto vive en esa madre ah espérate 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 esto viene más adelante esto viene más adelante ok ok sin embargo algunas veces se los comen pero chungo que pase ningún animal realmente lo usa como fuente de alimento por lo general solo los mutilan para pasar el rato se han visto a focas como si fueran prismies el vato el vato más pendejo wey es como como el vato pendejo de la escuela que nada más le hacen bullying nada más porque es divertido wey que hasta el vato bueno del salón le hace bullying si wey se han visto focas jugando con sus aletas como si fueran frisbees hasta el maestro probablemente la cosa más que alguna vez se haga con ellos son buenos argumentos este pescado es verdaderamente prueba de que dios nos ha abandonado si gracias pero si son tan malos de literalmente todo porque no se han extinguido no salen en la misma película no Pompeii y Gepetto no y Gepetto no ya dijo Pinocho Pinocho se confundió se confundió a Pinocho y a Popeye que pedo si yo también que puta me imaginaba me imaginaba el pinche Gepetto así todo aguitado dentro de la este del baño llegan a Popeye agarrando putazos un pez luna agarrando a putazos un pez luna tiempo de vida ok 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 este ah porque no se han extinguido gran pregunta porque esta cosa es tan estúpida que no se da cuenta que no debería existir es tan incapaz de literalmente todo que no es consciente de ser el peor pez de la jodida historia y que hace entonces para sobrevivir pone muchos Isayoy bienvenido Isayoy bienvenido dice ey 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 Puik que pex Isayoy dice que onda Puik que onda carnal como estas estamos haciendo un podcast estamos platicando pendejadas y platicando los animales más inútiles del mundo ya leímos el koala ahora estamos con el pez luna y para castran me van a leer el del panda si traje tres traje tres ok pone muchos muchos huevos muchos huevos además de algunos bichos hay alguna hormiga y cosa que podrán más pero el pez luna pondrá trescientos millones de huevos de una tacada es una pendejada es como es como un ser humano 1910 que tenían como tantos hijos como pudieran igual de estúpido no wey pero es que es una madresota enorme pendeja que no sobrevive que sobrevive a lo pendejo y lo único que sobrevive es porque tiene una cantidad exagerada de crías dice pendejadas mi especialidad sobreviviendo porque sería estadísticamente improbable que coño digo imposible que no sobreviviese al menos uno de los trescientos ah no ah no si si trescientos millones si trescientos trescientos millones que es cada vez no espérate es que esto es cada vez que ponen huevos o sea no es que pone trescientos millones de o sea en su vida no pone trescientos millones cada vez que va a poner huevos cada vez que entra en celo tiene el dato de como más o menos cuántos sobreviven aquí está lo busca aparte no sé cuánto tiempo de vida tienen las personas lo que sí sabe es que en cautividad pueden durar hasta diez años de esperanza de vida de las amenazas y necesidad de los trescientos millones de huevos que ponen saben más o menos cuánto cuánto puede este cuántos pueden eclosionar y llegar a su etapa adulta se supone que ahí si no no dice el dato tendría que buscar los corazones se extinguen y esto lo concluye porque odio a este completo fracaso de la evolución el pez luna si alguna vez veo uno le pienso tirar piedras ay no le tires piedras chingadera yo solo estoy parafraseando toda esta página le voy a tirar una piedra enfrente a ver si pasa y se la come no mames toda esta información es sacada del blog de facebook pues se mueren en chinga para ver para ver tampoco como como tiro fija este es que no nos muere las personas no 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 todo esto lo estoy sacando de la página de animales inútiles sin encontrarlos de facebook es una buena página tiene tiene bastantes publicaciones diferentes animales yo me traje los tres que más me han dado risa en ese momento que son el koala el pez luna y ahorita voy a leer el osito panda porque el osito panda es hermoso es un animal muy tierno pero es un jodido inútil pudrete el panda bienvenida a tu tormenta sherry no gracias a dios no es secundaria sonic ok empezaré diciendo que no dio literalmente a los pandas no mataron a mis padres ni se acostaron con mi novia pero eso no los hace menos inútiles el panda oso panda panda gigante ailuropoda melanoleuca ailuropoda melanoleuca es una especie de mamífero del orden de los carnívoros y en términos generales son uno de los peores productos de la evolución escupiendo sobre el nombre oso su escalada del poder como símbolo de todo lo peludo y adorable es cualquier cosa excepto algo justificado pero por qué pudrete empecemos por lo primero los pandas son animales inútiles antisociales y jodidamente aburridos para empezar están diseñados para ser carnívoros pero subsisten de una dieta a base de oye quick que pasó quick seguro que no estás describiendo a gerson estoy segura que estás describiendo al chocolatero inútiles antisociales y jodidamente aburridos hija de la chiquita está diseñado para ser carnívoros pero subsiste a dieta a base de maruchans y suray es nada que se pasa nada por los chiquitos güey y si dejas de leer mi biografía así pues no consiguen las proteínas grasas y otros nutrientes asociados por regla general a un buen chuletón tampoco se pudiesen cazar algo si se lo propusiesen porque estos abortos evolutivos son incapaces de mucho más excepto sentarse y tragar bambú que no le sirve casi de nada por lo que necesitan entre 12 y 38 kilogramos de bambú al día ok en ese aspecto si se parece a mi comes mucho bambú te metes muchos palos no no simplemente como mucha comida no sé ustedes pero yo soy de las que luego se estresan y le dan ganas de comer yo siempre estoy picando y no cagan puros palos dicen de hecho yo como muy poco dice Shari cagas palos no todos caca como todas las personas normales de bonita como conejo pero mira lo que iba como ay dios mío no eso no tiene que ay dios Shari cagando Nesquik niños yo ahí viene el Nesquik es es poco sí de hecho realmente el Nesquik nació basado en la popó de los conejos que hagas palos no que hagas bolitas que no salían flores de las mujeres ay cosita una flor de cagada las mujeres cagan bolitas como los conejos somos tiernas y adorables y limpias nosotras somos de la producción de Nesquik es chica la madre estuviera expresado hablar de mierda era el momento perfecto para que estuviera Kifari principalmente por las mujeres cerda ay pita este colatero eres un pendejo que no salía ya me arruinaste a mi esposa ok son jodidamente penosos en cuanto al tema de reproducir me imagino a Sura ahorita nada más volteando como cuando están en el estilo no mames que las mujeres no cagan flores y nada más escucha a Marí diciendo ¿qué? espera entonces todos los capullos de flores que encontré en el excusado tenía que comprarlos todos los días para ir simulando no quiero que si fueras la verdad ay dios mío rayos seguimos con el panda seguimos con el pandita son jodidamente penosos en cuanto al tema de reproducirse e incluso evitan las cuestas para no gastar calorías que no tienen panda de jodidos inútiles que sean el símbolo global de la preservación de la preservación de animales es la muestra clara de como los humanos solo se preocupan por preservar los animales más monos a pesar de que estos estén decididos a extinguirse porque no es que los pandas hagan muchos para salvarse a sí mismos volvamos al tema del sexo los pandas solo son fértiles durante unos pocos días al año y si nacen gemelos lo típico del panda solo cuidarán de una cría no solo eso sino que los pandas tienen tendencia a aplastar a sus crías mientras duermen igual que los gatos los perros este los monos los gatos y los perros no pesan 300 kilos dice Shura algún día invita pues ya me tengo que ir me voy a dormir por triste porque Shari me dijo que no cagan flores nada yo por qué no es mi culpa que no sepan de anatomía con gusto si estás harta en el Discord te mando invitación al donde hacemos los discursos así normal y pues mándame igual tu avatar y cuando sea el siguiente podcast si quieres entrar me avisas con tiempo y hago igual tu avatar lo meto aquí en la imagen y oiremos su voz y contaremos burradas cada vez que tengamos tiempo probablemente este Shari destruyendo el tiempo sin preguntar pero la idea apenas te diste cuenta la idea es sacar un tema seguir hablando del tema y seguir y meter pendejadas en el remedio hasta donde salga como hicimos el día de hoy bueno gente ya que estamos hablando con ustedes y viendo pendejadas a ustedes se les ocurre algún tema para hablar con nosotros en el siguiente podcast de que estamos hablando de cosas informativas super chingonas sabes estaría chido que si cada vez tuviéramos un invitado intentar hacer la dinámica de de las lecturas wey ¿qué lecturas? ¿de qué hablan? antes teníamos nuestro club de lectura que en realidad leíamos badfics y les poníamos voces a los personajes ¡Eta era mierda! ¡No! 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 No, porque sé que me vas a traumar ¡No! ¡No! Videojuegos que nadie conoce me gusta el tema videojuegos videojuegos que nadie conoce me gusta el tema lo voy a guardar son otros ok videojuegos que nadie conoce me agrada la idea eh lo voy a enviar al grupo de ¿vamos? lo voy a escribir aquí en el grupo de whatsapp para acordarme y hacer el hacer el guion mañana ¿qué tal todos los jueves? ¿sí? venga si se animan ustedes todos los jueves el podcast vale yo me animo tú ratero burdo ya sabes que ya sabes ya sabes que yo perfecto es cierto ya sabes que yo tengo los pinches hueves nada más sí wey cállate baboso que a mí me toca ser madre de tiempo completo dice videojuegos que nadie conoce a ver esa va a estar interesante en verdad va a estar bueno tengo que hacer mi investigación me voy a buscar como videojuegos raros altamente desconocidos estoy segura que me pueda aparecer un video youtube y de ahí hago mi investigación completa deshonra pa tus vacas yo si me dan un arrimón con gusto dice chura pues nosotros te la arrimamos si quieres te vas a mi número wey va 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 mándalo igual por el privado discord creo que yo estoy como eros o sea en el discord creo que estoy como eros pero es porque es el nombre rapero ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde me quedé? por cierto niños este tengo que comentar algo ahorita ¿qué pasó? el próximo miércoles el miércoles como no comúnmente hago stream el próximo miércoles si voy a hacer un stream pero en dedicatoria a un ser amado para mí y ahí si pido que si se hagan una broma en broma pero un poquito de seriedad ya que voy a celebrar siete años del fallecimiento de mi padre una para no llorar y dos porque a la verdad ya tan rápido se pasó el tiempo no sé wey siete años ah sí sí siete años fallecido en el 2014 2014 sí me acuerdo yo sé que he sufrido no es por sonar tristana pero literalmente quiero evitar lo más posible ponerme triste ok ya sabes ok ya tenemos el número de Israel la siguiente que como piensas meter eso a la casa wey no mames que te he dado ya mejor me hago la favor dice quizás pues yo con esos temas no soy pesado wey no es que no se crean mi papá era un desmadre yo lo sé yo también soy su sus pinches sana imagen literalmente soy como su winner maligno desmadre en el buen sentido ah sí desmadre en el buen sentido puede sonar mal no 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 si era una buena persona pero era era muy no 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 mi papá era no mi papá era un pinche troll o sea las cosas como son era una persona muy alegre le encantaba hacer bromas y realmente pues troll troll un troll de primera un maestro de artes masélices pero un troll de primera si 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 diablo si mi padre estuviera con vida le estaría pagando la apuesta mierda sabía que decía que méxico cuando se iba a llevarle la chingada es porque están votando por lópez obrador que bueno que no vivió tanto ok te cuento de la apuesta que que dijiste eso que madre es se supone que si él si yo ganaba si él ganaba esa apuesta yo tenía que comprarle una 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 katana una katana sakigashi ok y está cariñosa es más allá de mi economía de hecho no pendejo yo yo le decía que morena 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 es que es que es que es que yo le decía a mi papá es que para que un presidente como él lo aceptaran como presidente es porque méxico estaría desesperado pues ya estaba desesperado eso no te lo niego y y por eso digo que qué bueno que a mi papá no le tocó ver ese momento porque donde me recordara la sakigashi esto no sé de dónde me la sacaría me debes una sakigashi me empanto me voy de patas para atrás me voy me vas a empezar en pagarla ¿cuánto cuesta esa madre? a la madre una sakigashi bien 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 porque te lo pongo de esta manera barato te salen unos 15 unos 15 barato barato sí no pendejo tu hermana tranquila no me invoques a gente que no es aquí no 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 sino que 15 pesos tu hermana y yo hola y tranquila y tranquila no es tan cara no es tan cara no es tan quebrado que no me he podido pagarlo pero pues no somos unos putos monstruos güey yo creo que nadie yo creo que nadie entendió nada pero mejor así la neta sí dejémoslo en nuestro retortinamiento oye pico era una buena persona y la desmadraza saliste tú posiblemente posiblemente oye 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 te das cuenta que ahora esta noche nos toca a Gerson y a mí ser tus voces de la razón es en este momento donde Gerson se ríe más cuando en realidad siempre en sus en sus envivos él es el callado el que casi no comenta el que anda en serio mira Shari hasta donde yo recuerdo las veces que siempre me preguntan algo y yo empiezo a contar Shari dice no espera no te cuento una historia completamente aparte al tema y te cuento como mejor hablar hasta que si has olvidado el tema decimos intercambiamos un par de palabras hacen otra pregunta pues comenta platica tú comentas platicas me toca a mí y dices no espera dejo tu historia está bien pendeja güey déjame te cuento una mejor y después es que soy tan caída porque siempre me aplica a César ok ok prometo prometo que no te voy a callar en los 5 yo me lo había 10 años no me importa pero al mismo tiempo es como no va a cambiar de hecho estoy tratando de cambiarlo no te acabas de estar fuerte es que es bien aburrido este güey ni habla güey ok la mañana es que no lo dice eso es bueno para meme eso es bueno para meme ok 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 continuamos que si no no acabamos con el oso panda y ahorita shari espérate pendeja te cuento esta historia mejor hablando de pandas el otro día estaba viendo una película de kung fu sobre burros ok la mayoría de especies que intentamos salvar han sido reducidas por la acción humana o han visto su territorio eliminado pero los pandas aún poseen grandes extensiones de terreno donde vivir y a pesar de ello solo quedan 1600 en libertad follad malditos inútiles pero no lo máximo a lo que llegan es un par de empujones sin emoción tener en la parejita dejar morir a uno y cuidar mal del otro oye quick pero hay algo curioso que cosa pero si te diste cuenta dijeron ay que horror este dijeron en la temporada de covid o sea donde hubo más encierro que los pandas se reprodujeron porque porque no había gente es que son penazos wey toma consideración esto la gente le encanta el morbo no recuerdo no recuerdo si está en el texto pero si recuerdo que no había leído que a los a los pandas le tenían que poner pornografía de pandas para que tuvieran sexo no perdón me estoy me estoy equivocando wey de generación era el pez lunar era nuestros bisabuelos el palo somos nosotros wey tenemos el koala son los de los ochentas el koala entonces son los de los ochentas el que no nosotros somos los pandas la generación actual creo que son los koalas casi no tenemos hijos y llegamos a oh el pez luna son nuestros abuelos nosotros somos los pandas y la generación actual son los koalas no tengo miedo si tienen que gritar se vengan a violar a gritar a gritar porque para que lo que ellos quieren y llega el típico ah esto quiero que se la cojan ese es un pez luna wey ese es un pez luna pues no mal porque parece que de un solo centón sacan un chingo wey donde consigo de eso donde consigo la que le pegó al koala no se puede somos pandas esos pederas tío ah no si aquí está wey es que si está aquí wey ok pero no lo máximo creo que llegan a tener un par de empujones de emoción tener la parejita dejar morir a uno y cuidar mal del otro ya no habremos ya no hablemos de los intentos de hacer que se reproduzcan en cautividad se ha intentado de todo incluso ponerles porno de pandas porno de pandas joder darles viagra inseminación artificial los pandas son además lo siento Kevin te quiero lo siento Kevin te quiero los pandas son además de tan incapaces de reproducirte como los streamers de minecraft culeros ya te entendí ya te entendí si tú odias minecraft deberías alegrarte vete a la chingada yo no entendía a que Kevin se refería de tantos pinches Kevin tenía que ser a huevo el mío no, no, no ahora te espero ok espérate te enviaron un clip tengo miedo te enviaron otro clip te enviaron otro clip y que joder a la chingada güey estoy tomando agua ay cabrón casi me ahogo con lo que se supone sino para desahogarte como recuperaron eso el único que sobrevivió en ese video falta que haya sido por justo ese clip que valió oye Gerson dice que me decía de tortura Fanny no ¿qué pasó? Fanny está tratando de desnudar Isurai en el grupo entren a Whatsapp un momento ¿a Whatsapp? ¿qué? sí Fanny Fanny espérate ay Dios mío ok 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 ¿por qué le cayó la terrorista? no lo dudo fue lo peor ok chicos no puedo mostrar esto porque es Whatsapp son conversaciones pero por Isurai para invitarlo acá lo metimos al grupo de Whatsapp donde nos organizamos para los streams y platicamos todo este pedo para no sobreestimar streams y Fanny la que está llegando lo primero que le dijo fue pedirle notes ahora entienden cuando decimos que Fanny es como Fanny es la más peligrosa nosotras ok así lo visto de Fuertes y Buradera ¿por qué? ¿por qué no lo encierran? oh Dios mío es tanta maldad lo peor es que mi league está en ese grupo y yo también por separado Gerson Gerson ok ustedes lo conocen pero Lupita y Nibet están en ese grupo sí aquí están Lupita ¿y quién más? y Nibet bueno que no he comentado ¿quién? Spidey ajá Spidey ala Dios agradezco que ahí no esté Kevin porque están escondidas no no voy a salir de aquí no voy a salir ok nos quedamos en el porno de pandas es de esperar es de esperar es de esperar ok vamos vamos si podemos nos quedan unos solos párrafos del panda si se puede si se puede es de esperar que no lo siente no respira por el amor de Dios ok 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 está desinflando güey está muriendo que huele va la ambulancia ok por favor por favor por favor respira te vas a orinar me duele me duele la cabeza me duele la cabeza pero que mal es ay Dios ay Dios ay mi mansita mi corazón mi mansita mi mansita jaja la verga shari respira por favor respira por favor ok ok bueno bueno es de esperar que de las 7 u 8 voy por agua necesito agua te estaba temblando como bambi voy a decir las pernitos ay Dios a lo largo de su vida muerdan al menos la mitad nacer ciegos e incapaces de moverse tampoco ayudan pero es que sean pero no es que sean estúpidos en 2014 una embria fingió estar preñada al darse cuenta de que las hembras en cinta recibían trato preferencial o sea en vez de embarazarse lo que hacen es fingir estar embarazadas para recibir apoyo del que pensionadas del PRI de hecho te sorprendería que eso acá en Estados Unidos pasa bastante más porque te dan ayudas por cada hijo que tienes a la verga si wey hay gente que se dedica a tener hijos otros zoológicos han reportado comportamientos similares una vez que las hembras se dan cuenta del trato preferente hacia las preñadas esta es una serie es una especie que ha ido a parar al cul de saque volustivo y en mi opinión uno de los mayores sumideros de dinero dedicado a la conservación de las especies en los últimos 50 años wow como pueden ser tan malos hay que salvar a los pandas y además no tienes pruebas ¿quieres pruebas? Canadá de 2012 gastó 10 millones de dólares en alquilar pandas desde China mientras hacía recortes en todo lo demás los sudamericanos típicamente pagan al gobierno de China un millón anualmente por un solo panda si tienen una cría el gasto sube a 1.6 millones el coste de mantenerlos su hábitat equipo de trabajo de Ciel Bambú es 5 veces más alto que el de los elefantes ¿me estás diciendo que mantener una de esas madres sale más caro que mantener un puto humano? sí puta madre me voy a volver a disfrazar de Halloween ay dios mío Shari ya se murió Shari Shari sigue en viva Shari a Shari le dio un paro en la cocina echando espuma por la boca hay algo que es morir por un orgasmo de risa ¿no? sí se puede pero no a esa edad creo es un problema te puede dar un pedo cardíaco hasta donde tengo entendido voy a esperar un tratito a la Shari noco porque fue a ser orinoco se anda cambiando nomás ok ¿en qué me quedé? acá está si tiene una cría a cinco veces mayor la mayoría de los sus deciden que el coste es mayor de los beneficios ya volví ¿qué onda? ¿qué onda? estamos estamos andamos algo así andábamos amame amame mi creo que nos dimos cuenta que un panda cuesta más que un ser humano repito esa parte Canadá 2012 en 2012 gastó 10 millones de dólares en alquilar pandas desde China mientras hacía recortes para todo lo demás los sus americanos típicamente pagan al gobierno de China un millón anualmente por un solo panda ¿es en serio? si tienen una cría el gasto sube a 1.6 millones oigan ¿por qué anunciaron VTubers? ¿qué estuvieron diciéndose? ¿no? wey Gerson tengo una idea wey Gerson Gerson wey si pagan por pandas debes volverte VTuber pero con el avatar de un panda no claramente eso es el VTubers el grupito Pito no 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 es de es de es de dibujantes streamers artistas en general y va a ser VTuber hasta que Shari se convenza no si o sea ahí en este grupo estamos Shari el chocolatero y yo está Estefanigua que es dibujante es artista está Nibet que es artista y está Lupita que es escritora ahorita traductora ¿sabes? oye uy ¿sabes? te olvidaste de Kevin él es doblador de voz pues todavía no lo has metido al grupo tú lo puedes meter ¿por qué no lo metieron ustedes? porque ya no tengo su número ya que es administradora güey por eso tú puedes meterlo ah ¿qué? ¿neta? aunque no sé qué tan caótico se va a volver todo después de meter a Kevin ya de por sí está muy caótico ¿por qué? si quieres hacer la prueba va a ser divertido ¿por qué? ¿qué tiene de malo? no entiendo ¿por qué estará caótico? chicos eso lo veremos en privado ¿ese? ok es caótico porque creo que tenemos espantadas a dos personas que no platican ya nunca en ese grupo de hecho hay dos personas que son materias y les dice que es trofán ok la mayoría de sus deciden que el coste es mayor los beneficios tras los tres primeros años Lu Shi un experto en pandas de Beijing ha dicho y cito textualmente que reintroducirlos a la naturaleza es tan inútil como quitarse los calzoncillos para tirarse un pelo y aún así el gobierno chino no repara en gastos para cuidar de ellos por ejemplo financiar el centro de investigación y conservación del panda gigante Etao Pink donde los científicos llevan ridículos disfraces de panda para intentar convencer a las crías de que son familia nunca has visto que se supone los seres humanos tenemos ese detalle de que cuando algo se parece a nosotros pero no es un humano le tenemos como que miedo si es el valle del inquieto o nos generas más o menos bueno si bueno no el valle del inquieto es cuando cuando hay cuando tiene cierto parecido pero no concuerda yo me refiero por ejemplo a algo que se hiciera pasar por un humano reconoceremos muy rápido que no es un humano por cómo se comporta es como invasor sin digamos digamos que sería una manera de decirlo pero imagínate imagínate cómo se llama el panda sabiendo que ese güey con un disfraz de panda no es un panda pinche trauma por eso no se reproducen en el valle del inquietante Gerson y si te vestimos a ti de panda capaz de si se reproducen cuántos bits tienen que enviar para que para que el chocolatero consiga un disfraz de panda yo lo dibujo yo lo dibujo no tengo no tengo cómo se llama oh el chocopanda es el chocopanda yo lo dibujo lo agustique te agustique por favor por favor de hecho creo que creo que te pediría uno tuyo creo que pediría el de el de Shari uno tuyo y uno de y uno del chocolatero para ponlo en un cereal para tener los dos como como que sean los este para que sean como los stickers de mayor nivel que tengan que desbloquear o sea a mí me puedes desbloquear barato pero a mis amigos los desbloqueas los desbloqueas más caro me huevo los chocopandos para todos los niños chocopanda oh por dios yo no adquiriría demonios agreguemoslo a los stickers estar en el pedido esta va por la casa esta va por la casa ok todo sea por ver los niños yo soy de todo menos contenido infantil dos días antes dos días antes haciendo un stream de Sonic Adventure 2 ok este de por ejemplo financiar el centro de investigación y conservación ya lo leí que son familias y obviamente sin ningún efecto valle del inquietante no olvidemos que gastan más de lo que ganan alquilando pandas a otros países los emotes de Twitch ajá si son esos pero es que se los confunde con el sticker del Whatsapp ah perdón perdón emotes 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 si 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 no olvidemos que gastan más de lo que ganan alquilando pandas a otros países y que hablamos de un país donde 160 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema mirad el narguinismo no es para nenazas el amigo para todos recuerdas ese video de Sorma donde están todos los huérfanos y se ponen a cantar una canción del muerte no se cuenta que ese sería mi contenido si yo fuera contenido para infantes el narguinismo no es para nenazas es el amiguito niños la vida es horrible acéptalo de una vez o aténganse las consecuencias a huevo dice todos vamos a morir se dan cuenta que ahora tenemos a huevo ahora tenemos que dibujar ahora tienen que dibujar cada uno eventual de hecho sería un buen reto están Isurai está el chocolatero y está Shari se puede repartir el pez luna aplazando un niño el chocopanda y el y el y el koala drogado o sea se lo pueden repartir sin pez o sea cada uno pues a mí no me toca el chocopanda porque no no yo te dibujaré te tengo que diseñar kawaii de esos tipos como Mero Simpson cuando se volvió icono japonés yo te lo hago cállate y Shuraya y Shuraya había pedido el pez luna aplazando un niño bueno te lo haga yo hago al koala drogado ok yo hago al chocolatero mirad el darwinismo no es para nenazas me van a la idea que se me está viniendo yo creo que van a cerrar el pinche canal en la pinche página de facebook güey es un koala drogado ¿por qué? ¿qué quieres hacer al puto koala drogado? ¿por qué quieres hacer violando? ¿por qué lo quieres hacer violando? es lo único que voy a preguntar oh no me habías dado la pinche idea güey ya valiste verga ya valió verga mi página ya ya valió verga ya tengo una idea tengo una voy a hacer mi primer contenido que voy a subir a patro la conservación puede requerir tomar decisiones duras y los pandas lo han hecho medio bien durante los últimos tres millones del año todo ese dinero estaría mejor empleado en preservar decimos hábitas en lugar de una especie empeñada en desaparecer ay y esa es la historia de los tres animales que sale con el chile de fuera y un porrito creo que estuvo el panda no estuvo tan gacho solamente que está bien pinches caro y valen verga para reproducirse el panda no estuvo tan gacho el panda no no te hace reír el koala y el pez luna el koala y el pez mira creo que el peor fue el koala wey la generación z en persona nosotros somos los pandas estamos bien pendientes yo voy a traer yo voy a traer yo voy a traer todo el rato la imagen que pudieron le meten el pinche pez luna volando por encima del cielo y el pobre niño oye el chocolatero creo que te terminaré transformando en el nuevo willy wonka chocopanda chocopanda entre mi alegría entre mi alegría y el pantyarrosa wey me acordé de lo que en el conversar con el delgo choco choco chocopos este chocopanda chocopanda cómete los dos si no no andas chocopanda chocopanda yo yo quiero mi chocopanda es sabroso me imaginé me imaginé es cremosito este mamá mamá este mamá hoy me aplastó un pez luna no te preocupes mijo toma tus chocopandas si parte de un desayuno volando no parte de un desayuno volando tiene más azúcar que el pinche la pinche bolsa del kilo de azúcar no se hagas ok aquí le hacemos una raid bueno antes de que antes de que hagas la raid quiero que sepan una cosa este vamos a aceptar que la voz de Shari este este si si quieren esta votación lo pensamos podemos hacer un comercial dedicado al chocopanda digo si en la universidad se pudieron hacer videos son sus paradas podríamos hacerlo en stream los dibujos pero creo que el mío no se va a poder hacer en stream o si lo van a cerrar del canal definitivamente yo yo mañana me dedico a hacer tu chocopanda tienes libertad creativa que tan que tan enferma está tu mente que fue lo que lo primero que se te ocurrió lo primero que se me ocurrió era un dibujo super aburrido wey gracias por recordarme la chispa al recordarme que son unos violadores wey mira si quieres cualquier cosa le pones una flecha de atrás y haz que diga wey wey en vez de ser este y es en plan el contexto no estoy acusando absolutamente a nadie de nada oye en vez de ser cure 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 chocobo wey en vez de ser cure 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 chocobo anda 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 choco 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 panda choco 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 panda choco panda quiero mi choco panda ahora con extrazúcar choco choco político queda prohibido su uso para fines para fines para los de hospital para fines la última parte maldita sea bueno estamos bien enfermos que nos sepan de huevos de madre creo que si hay que repetirlo de hecho esperamos que ahora sea todos los jueves o la noche para que el querido Puig ya nos dé la batiseñal y aparezcamos nosotros como los los este los jinetes del apocalipsis va 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 tengo que al siguiente probablemente ya esté stefaniwa o incluso y surai que nos dijo que quería entrar con nosotros y acompañarnos y voy a preparar el tema que me pidieron ya va yo probablemente ya mañana empieza a hacer la investigación de todo el tema pero pues voy a tratar de que sea cagado que sean juegos así como que muy pinches raros igual igual si tienen alguna idea de otro tema igual yo voy a ir preparando los guiones para la semana y pues ya saben o sea los están de adornos para platicar de algo para divertirme mientras comentamos algo y al parecer para dar ideas a los dibujantes de este grupo hay que temer hay que temer pero créanme el chocopanda lo diseñaré tan bello que ustedes querrán eso en camisa voy a tener que mandar a hacer voy a tener que mandar a hacer el diseño del voy a hacer un yo me voy a quedar con la idea y toda la noche con la idea del del pez luna cayendo a un niño esa va a ser esa va a ser mi idea de toda la noche chicos un gustazo nos vemos vamos a cerrar uy vencer ay 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 hasta luego chicos que descansen ay ay ahorita vamos para allá ah mhm iniciar todavía no me dejan me faltan de un segundo ahora sí inicia Raik adiós y fatigada y ya ya si ya se hizo a que manda se tan bien a pocón no a pocón ah ya vi ya vi ahora pero tiene un montón de gente para ok 28 kilobytes ay ay gracias por el raid pero 28 mil no amigo me asusto a la verga a la verga alex gracias por el raid de tres personas we bye bye finalizar stream ¡Gracias!